Hola, hoy los saludo desde Zamora en Moda y Música, un foro de expresión que busca reunir, impulsar y desarrollar talentos del modelaje y de la música local. Me encuentro con Gaudi Ramírez, una de las organizadoras del evento. Platícame Gaudi, ¿en qué concisión Moda y Música? Bueno, pues el proyecto surgió de una compañera, Ale Otero, que estuvo a cargo de la conducción conmigo. Ella anteriormente, previo al evento, hacía unos vlogs, unos vlogs de una de las marcas patrocinadoras, que es Oriflame. Y surgió eso, o sea, de poder lograr que los comercios se unan en pro y no con una competencia sana para así poder tener una derrama un poquito económica más sólida aquí en Zamora. ¿Cuántos comercios participaron? Participaron tres boutiques y una tienda de zapatos. ¿Y qué modelos estuvieron en Pasarela? Bueno, pues presentamos nuestro primer bloque, que fue casual. El segundo bloque, como ahorita, pues vemos que aquí en Zamora hay mucha gente que le gusta el deporte. Pues fue una colección de leggings colombianas, de una de las boutiques. Y terminamos con un bloque glam, que fueron vestidos de noche. ¿Quiénes fueron las participantes de la Pasarela? Tuvimos 10 hermosas chicas, totalmente zamoranas. Estuvo con nosotros Maggie Barajas, Stefi Prado, Macarena Verdusco, Irelia Escobar, Erika Cortés, Jocelyn Barragán, Andy Peñalosa, esta Hanna, Alejandra Mendoza. Fueron nuestras bellas chicas que estuvieron acompañándonos esta noche. Y ahora me encuentro aquí con Javier Meléndrez. Platícame, ¿cómo surge la idea de este foro Moda y Música? Mira Andrea, fue algo muy curioso. Iniciamos con un videoblog con Alejandro Otero, con una de las conductoras de este programa. Y tratamos de colaborar, de poner un poquito de nuestra parte, en que todas las empresas de Zamora estén más unidas. Y que con eso podamos promover la economía local. Que pensamos más en los beneficios en consumir localmente, que andar yéndonos a lugares diferentes a consumir lo que estamos buscando. Como ya sea cosméticos, sea ropa, hasta siquiera música o algo, ¿no? Y en momento de unificar este proyecto con esta idea, se complementa muy bien porque yo creo que no hay cosa que una más a la gente. Primeramente la música y en segundo lugar, la belleza de las mujeres. ¡Agradecemos a Diablo Wins por todas las facilidades otorgadas! ¡Agradecemos a Diablo Wins por todas las facilidades otorgadas! ¡Andrea del Río!